... Doctor Hernán Trigo Gutiérrez, presidente del Consejo Deliberante. Hubo una reunión con vecinos, lugar de donde se hizo la reunión y con qué vecinos y de qué se trató. Sí, qué tal, buen día, Mandy. Bueno, antes de ayer, en horas de la tarde-noche, me reuní con la gente, los comerciantes de la calle 83, entre 8 y 10, cuáles planteaban su malestar y su preocupación por la peatonalización que se había llevado adelante en el marco de esta contención de la pandemia que se venía trabajando. Y bueno, manifestando, obviamente, que si bien entendían el porqué de la medida, también la poca concurrencia de turistas y el poco movimiento hacían la medida inefectiva en el sentido de que perjudicaba al comercio y no resultaba ser un paliativo para el contagio. Entonces, bueno, obviamente, un reclamo más que lógico el que se planteó. Bueno, se discutió en el día de ayer con los concejales y con parte del Departamento Ejecutivo. Obviamente, todos coincidimos en que, bueno, la situación no era lo que se había... lo que se preveía en su momento cuando se tomó esta medida y que correspondía hacer lugar al pedido de los vecinos y los comerciantes en este caso de retrotraer la medida y de que se abriera la circulación vehicular en esa arteria, cosa que ya desde el día de ayer está sucediendo. O sea que, bueno, obviamente, contento de haber podido estar... de haber podido dar respuestas a los comerciantes que lo estaban reclamando. Obviamente, ellos muy agradecidos por cómo se resolvió el problema y la celeridad del mismo. Vamos a recordar la calle y entre qué calles se ha habilitado el tránsito nuevamente. Bien, se ha habilitado el tránsito nuevamente entre la avenida 10 y la calle 6. Y a esto se sumó también, que no fue el objeto de la reunión, pero sí surgió de la comisión que se llevó a cabo el día de ayer, la apertura también de la calle... la despeatonalización de la calle 4, que tenía que ver desde la 81 hasta la 87. ¿Está abierta la calle 4 en su totalidad? Exactamente. La calle 4 está abierta en su totalidad. Y la 83, como ha pasado siempre, desde la 2 hasta la 4 bis, es zona peatonal. Y a partir de la 2 a la 6, perdón, y de la 6 en adelante, ya con normal circulación de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!